Un día después de anunciar su candidatura a la Casa Blanca, la demócrata Hillary Clinton se trasladó a Iowa, en pleno corazón de Estados Unidos. El estado agrícola de tres millones de habitantes ocupa un lugar especial en la geografía y la historia política del país. Desde hace décadas, Iowa acoge las primeras consultas a los electores para las primarias de los dos grandes partidos. El resultado no es decisivo en términos aritméticos, pero a menudo marca el tono de la campaña. Tenemos que construir la economía del mañana, tenemos que fortalecer a las familias y las comunidades, porque ahí es donde todo comienza. Tenemos que arreglar nuestro sistema político disfuncional y tenemos que proteger a nuestro país de las amenazas que vemos y que están en el horizonte. Clinton no quiere repetir el error que cometió en 2008, cuando fue acusada de estar alejada de la realidad del país, por lo que durante su campaña serán comunes escenas como esta.